Para apoyar a la población más necesitada a través de la donación de víveres no perecederos, el DIF Municipal y el Ayuntamiento de Morelia se unen a la séptima edición de Zombie Walk, la cual se realizará el próximo 26 de noviembre del presente año, con actividades culturales alternativas y altruistas desde las 11 de la mañana en el bosque Cuauhtémoc. Esto culminará con la marcha de los zombies que iniciará a las 6.30 de la tarde de este próximo sábado. En rueda de prensa, la secretaria de Turismo Municipal Telma Aquique Arrieta informó que se espera una afluencia mayor a 5 mil personas que participaron en la edición pasada, por lo que este año la expectativa es de 8 mil ciudadanos caracterizados con una afluencia total con todo y asistentes de 25 mil personas. También explicó que esta actividad tiene un fin altruista al generar una donación importante de alimentos no perecederos que el DIF Municipal será encargado de distribuir a la población más vulnerable y que tan solo en año pasado fue de 5 toneladas. Telma Aquique, acompañada de Dosac Moreno, organizador general, Paco Moreno, encargado de espanto y Peble Espinto, coordinadora de Concientizar, te recordó que esta caminata zombie tiene sus orígenes en el año 2001 en Sacramento, California, hasta llegar a varias ciudades del mundo, no solamente de México, del mundo. Aunado al evento principal, que será la Marcha Zombie, de miles de personas que se caracterizan como muertos vivientes, se tendrán actividades en el corredor principal del Bosque Cuauhtémoc desde las 11 de la mañana con su Tiangui Zombie, el taller básico de caracterización que ofertará maquillaje, con una cuota de recuperación que oscila de los 20 a los 50 pesos para los participantes, un concierto multicultural de bandas de rock alternativo, ska, hip hop, danzas regionales, entre otras, así como caracterización gratuita al llevar un kilo de ayuda al concurso Best Zombie, a las 4 de la tarde es el concurso del mejor zombie, ¿no? Y luego tendremos Miss Zombie también el mismo día. ¿Qué le parece? No, pues sí va a haber muchísimo, muchísimo movimiento con esta caminata zombie que se llevará a cabo en Morelia.